Javi hablando, toma uno, acción No pues, la neta extraña a mi amigo Amaro No, espera, espera, se me descompuso, güey Te voy a agarrar a p*** eso nomás, Amaro, güey Dos mil años más tarde Ok, toma, ocho Javi, dando el speech Acción No pues, extraña a mi amigo Amaro, güey Todo extrañamos Cuando teníamos nuestra base con tu cabeza Nos robaba kill Dale, gata, te cuidas, gata Bueno, es que también como que no subía muchos videos, o sea Sí, güey, pero pues tú era nuestro amigo, güey ¿Era tu amigo? ¿El mío? Pues no, güey Güey, 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 güey Era Amaro, güey No, pues no era mi amigo, güey Era mi hermano del alma, güey ¿Qué onda, Amaro? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estás? No manches ¿Qué onda? Está bien atrasado, Amaro, güey Nosotros usamos skin de mapaches, güey No está a la moda, güey Nah, no está a la moda, güey Pero es que yo estaba muerto, güey Ah, sí, sí, ya tocan Bueno, espera, 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 espera ¿Qué pasó, güey? ¿Qué, qué, qué, qué? Guacha, guacha Ay Ay, el auto sí se pasó de Ya está a la moda, mi compita, güey Ya está, te vamos a presentar toda la faction Mira, vente Aquí puedes agarrar cosas, mira Ya eres del club, amigo Cierra la puerta Pues bienvenido, amigo Bienvenido de vuelta Gracias Yo si neta debería ser Sí, güey Buenas noches a dormir, güey Sí, entonces mañana te paso el dinero a eso, Amar Y que te va a pagar por venir Y pues a ti, Javi Mañana también te deposito por ayudarme a grabar Gracias Bueno, vemos Buenas noches Dale Hola, qué tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo ¿Cómo hago un invi-ride? Si se preguntan Eduardo, ¿qué es un invi-ride? Es cuando nos tomamos una poción de invisibilidad Y vamos a una faction sin armadura Para que cuando menos se lo esperen Entremos y nos pongamos la armadura Y los matemos Si quieres ver cómo nos salió Quédate hasta el final del video para descubrirlo Y recuerda dejar tu like, amigo Porque la meta de likes del día de hoy van a ser 7 likes Y comparte el video con todos tus amigos Si es que tienes amigos Y también no te olvides de suscribirte al canal Si es que no estás suscrito Y ahora sí, amigos Les dejo con el video A ver si puedo matar a alguien en esta trampa María ilusión O sea, la acabo de hacer Quiero ver si funciona En mi cabeza esta trampa funciona muy bien, ¿eh? Solo falta quitar todo esto Ay, les digo Siempre Hay manera de que no nos peguen ¿Te pegaron así también? No, pues le amas Este corasmo me bajó Me voy a seguir quitando esto A ver si por fin ahora ya me dejan quitar la tierra Pero creo que sí O parece que no, tal vez Ahora sí, ya quité todo, Javi Ya quité todo No sé dónde estás No sé dónde estás, eh Estoy pegando al aire A ver, si me cojo una manzana Y empezamos a hacer destrucción A ver si podemos matar a la gente Podríamos tirarlos por acá Por la trampa Me morí Oh, no, me morí, me morí, me morí, me morí Hay uno que murió atrás ¿Tú moriste, Javi? ¿Tú moriste, Javi? Sí, de caída Sí, sirve la falta Sí, sí funciona, sí funciona, sí funciona Te digo yo No pensé que me iba a bajar toda la vida, güey ¿Qué? Literal, me bajó toda la vida la caída Ay, no, 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 no Ay, casi, casi me muero, eh Casi me muero Tengo otra armadura Tengo otra armadura Es increíble como la gente nos pega, eh A ver, vamos a entrar por la faca Vamos a entrar por la faca Vete Con eso te pido el otro adentro Ok, estoy en una mala posición, eh Muy mala posición Mi pot, mi pot ¿Cómo manzana de noche? Ahí está, ahí está Nunca me cuento manzana de noche, joey Hoy es día especial, Javi Yo tampoco Javi, ahí, ahí Ocupo tu ayuda, dónde estás Ender chest Aquí Just move A ver, muévete, muévete, muévete Solo quiero que se mueva Solo quiero que se mueva, no A ver, si se mueve, si se mueve, si se mueve En teoría las puedo matar fácil Porque se están pegando entre ellos, ¿sabes? Pero, no sé, los quiero trapear No los quiero matar así nomás A ver si agarramos esto aquí, aquí Nos poteamos doble Hacemos destrucción a este men Javi, ¿estás? Estoy yendo Ocupo mucho tu ayuda, eh Ahí está, salí, salí Estoy en 1v1, 1v1 O sea, en el drop, pero El de arriba, el de arriba, de arriba Pero si me pegan acá Creo que, creo que lo puedo trapear, eh No veo, no, estoy Oh, hay dos personas Estoy con dos personas A ver, son dos personas que están aquí conmigo, eh Oh, y me agarré el kick de extreme, eh ¿Ya estás? Porque en realidad te ocupo Ya aguanté mucho, ya no puedo aguantar más, Javi No puedo aguantar más Javi, sube con pala Ya morí, morí, morí Ahí está, gracias, 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 gracias Omar, platícanos ¿Qué vamos a hacer ahora? Platícanos Vamos a por una persona Vamos a hacerle invirreir ¿Qué significa eso, amigo Omar? Eso significa Que vamos a ir a ponernos invisibles Nos vamos a quitar toda la armadura Ok Y vamos a entrar a su home así Sin armadura Ok Tratando de que no nos vea Y si nos vea La más fácil es que moramos Y cuéntanos ¿Qué tan peligroso es eso, por ejemplo? Es tan peligroso como comer Bueno, es... Ven, 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 ven Y ese niño, y ese... A ver Güey, el de gamer no tiene invis Yo, güey, sé que salgan Y ustedes se meten Ok, vamos a quitarle la armadura, güey Ay, pero no tengo velocidad Bueno, eh... Ah, bueno Vamos a su home Vamos a tratar de que salga El Javi lo va a cocorear Ok Y en lo que sale Pues nosotros tratamos de meternos a su home Sin que nos vean Maestro, una pregunta ¿Qué significa cocorear? Ah... Este... Bueno, más se quieren mucho, güey No, pues... O sea, vamos a tratar de que... Hacerlo enojar Para que se salga eso Ok, ok Deja de correr Deja de correr para que no te vea y brinca Imagínate que el piso es slime Eso no es trampa, Javi, eh No es trampa Para nada, carna Para nada Estás loquitos vos, ¿verdad? ¿Y la madera? ¿La madera es trampa o no? No, no, no es La punta de arriba en la de Javi No, no, no te muevas No te muevas No te muevas La de Javi La de Javi La de Javi No, no, no creo, Javi No pueden vernos, Javi Estamos simbis No creo No, no, ajá Me están siguiendo uno, ¿eh? Me están siguiendo uno Creo que no lo he visto Pero voy a... Voy a voltearme cuando al menos se lo espere A ver, ahí está, me volteo Ahí está, le hago pvp Lo va a matar, lo va a matar No, no, no Me está haciendo team Pero estoy jimbi, o sea Directamente no sabe quién soy O sea, ¿cuál me está la noche? ¿Cuál me está la noche? Oye, me quité las partículas, ¿eh? Me regreso, me regreso, me regreso Alta perla, chabón Creo que se vio la perla, ¿eh? Creo que se vio la perla, ¿eh? Vamos, vamos Tengo que comer una manzana para regenerar vida Lo cual no debía haber hecho, ¿eh? Fue lo más menos inteligente que hice Así es A ver, ¿qué, Javi? ¿Qué onda? Estoy haciendo negocios para que nos abra ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Negocios No vean esto Oye, oye, oye Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro Ok, estoy adentro Me metí la remordura Perfecto, vámonos, vámonos, vámonos Por bien, por bien, por bien, por bien, por bien, amigo Javi, ¿tienes Stormbreaker en el inventario o así? En el chest No Yo tengo, tengo ¿La pegué? No, ¿a dónde vas? Suben, 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 suben No, se subió, bajó, bajó Vamos, 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 vamos Le dio click Bajó, bajó Ok, me da miedo, me da miedo meterme, ¿eh? Oh, se bajó uno, se bajó uno, se bajó uno con su amigo, ¿eh? Ok, ok, ok Amigos Tengo el Stormbreaker, este, ¿cómo funciona? Solo le pegas y en 13, como que en un rango de 5 segundos por ahí Se les quita el casco Y es para quickropearlos Pero la cosa es que no tenemos Una bruja Una bruja No tenemos fuerza, entonces la quickropeada no va a salir tan bien como nos esperábamos Pero igual puede salir bien, puede salir bien ¿Qué onda, carnales? Bueno, 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 no, 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 no ¿Y cómo entraste, Javi? Eh, subo los carteles y ahí hasta llegaste la faltra Pero no creo No, 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 no Agarroje kit, agarroje kit, ¿viste? ¿Me pongo Bart? No, 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 eh Ok, ya vi cómo está arriba A ver si me abre este bato ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter? Estás loco, Bart, tú estás loquito, Bart Ok, estoy peleando con uno de arriba Eso, bueno, bueno, bueno Lo estoy haciendo paniquear, creo, ¿eh? Porque me pueden dejar aquí Me pueden dejar acá Sí, me dejaron en 2B1, ¿eh? ¿Es un 3B1, tal vez? Probablemente Ok, me puedo meter a la trampa de allá Y a ver qué sale, ¿eh? F2, F2, Javi Tienes toda la F2 para pasearte Ok, tengo toda la F2 Me voy a la máquina de POTS, ¿eh? Péguenme aquí, péguenme aquí En la máquina de POTS, a ver Ok, y en la máquina de POTS puede paniquear, ¿eh? No, güey, güey, güey Relánsse abajo Buena, 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 Javi Buena, buena, ya lo tienes Javi te puede ayudar, ¿eh? Ok, en 3 segundos se le quita el casco, Javi No, no hay subida para la máquina Ya se lo puso, ya se lo puso, Javi Ya se lo puso, Javi La está paniqueando, la está paniqueando, ¿eh? Ok, la estamos haciendo bien, la estamos haciendo bien, amigos Omar, está abierta las vallas de allá Allá, está enfrente Me puse Fulimby, me puse Fulimby, me puse Fulimby, ¿eh? Sí, sí, mira, perlea Perlea, vete a la otra puerta Uy, 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 uy Ya no puedo, no puedo Me puse, me puse armadura otra vez, ¿eh? Me había puesto Fulimby No, no, no ¿Dónde estás todo? Me fui a Fulimby otra vez ¿Pero tiró Ftuk? ¿Por qué, no tienes POTS? No, 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 sí tengo, sí tengo No, pues trata de matarlo, yo aquí No puedo matarlo, no puedo matarlo, a ver ¿Cuánto DTR tenemos? Tenemos, tenemos 3 DTR, ¿eh? Es peligroso ¿Tiro Ftuk o qué hago? Ah, es cierto, 3 DTR Sí, morimos los tres y quedamos roll ¿Qué, qué, qué? Me estoy saliendo, me estoy saliendo y les bardeo Dale F-Stuck y traten de los bardeo Pero traten de subir, traten de subir, ¿ok? Yo estoy aquí, mira Yo estoy aquí, paradito estoy Diez segundos de F-Stuck, ¿ok? Diez segundos y estoy fuera, cinco segundos Estamos fuera, estamos fuera, estamos fuera Perfecto, perfecto, me salí, me salí, me salí Casi me agarran, casi me agarran ya al final Igual Javi, igual Javi, está bien ¿Cómo muriste? De caída No podemos quedar raid, ¿eh? Pégate, pégate, Omar No podemos quedar raid, no podemos quedar raid No me dejó tirar huevo Pues intenta, intenta Ya me he morido dos veces de caída Ok, listo Estoy yendo, F-Rally, a ver ¿Por dónde están? ¿En la faltra o en la faction? En la faction Ok Se metió uno, se metió uno Me dicen si me escucho, ¿eh? Sí, sí, sí No tienen pods, no tienen pods Ok, ok, ok Se están peleando, se están escondiendo Se están escondiendo Perfecto, perfecto ¿Les llegan los efectos de barde aquí? ¿Les llegan los efectos? No, no, no Ok, voy a bajar un poquito más, ok ¿Ves no su name tags? Ahí no está el punto de regeneración Y aquí ya les estoy dando Y aquí ya les estoy dando, supongo, ¿no? Sí, sí, sí Ok, estoy en su fac Estoy adentro de la fac En una cosa que está adentro de su fac Cuando a mí no me dan los... ¿Te quitan el casco, Javi? Ya se muere este vacío Omar, no mueras, güey Ya, quedamos raid, quedamos raid, quedamos raid Javi, Javi, I told you Me quitan el casco Fuerza 2, fuerza 2, fuerza 2 No, él no me está dando No me está dando ¿Cómo no? No, 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 ¿en serio? No, no me llega, no me llega, no Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí, 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 aquí Me están pegando los mobs, güey ¿Ahí te están llegando las cosas? Espérame, me están pegando los mobs Veo tu name tag, pero no puedo llegar más metido Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí, 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 aquí Ok, voy a ponerme esto así Aquí te está dando, ¿no? Sí, 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 fuerza 2, fuerza 2 Ok, fuerza 2, ahí está ¿Vas, Omar? Omar, nunca la has tanqueado tanto en tu vida, ¿ok? Esa tiene que ser la buena, Omar Sí, sí, sí Por favor ¿Tienes que kits? Sí, tengo nada más el diamante Ok, ok, ok Creo que lo usé ayer ¿Cuánto, cuánto? Fuerza 2 Fuerza 2, fuerza 2 Ok, fuerza 2, ahí está Muerto 1, buenísima, Omar, buenísima ¿Sos el mejor? Buenísima, Omar, muy buena, ¿eh? Ahora mismo si estás viendo el video de Omar Ve a comentarle, muy buena, Omar No te alejes mucho, ¿ok? No, sí, 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 sí ¿Aquí te llegan? No, 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 espera Ok, me regreso, me regreso, me regreso Aquí estoy Sí, 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 aquí te llegan, ¿no? Oh, no, oh, no, me he quitado el casco ¿Resistencia? ¿Tres? Póntelo Oh, ya, ya me lo puse, me lo puse Vente a la esquina, ¿ok? Voy a comer noche Ok Ahí ya no llegan los efectos, ¿eh? Ah, ya sé Omar, ¿aquí te llegan los efectos? ¿Aquí? ¿Desde aquí? Sí, 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 no, no Acércate, estás muy lejos, ¿eh? ¿Desde aquí te llegan? Sí, sí, sí ¿Aquí? Ok, perleaste, perfecto Me regreso ¿Vas? Aquí estoy Ahí, aquí me llegan, aquí me llegan ¿Tú me dices cuándo? Ok, fuerza 2, ahí está Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto Estoy bardeando todo Déjamelo bardeo así con números Tú me dices, tú me dices ¿Quieres resistencia? ¿Te bardeo resistencia 3? Sí, resistencia 3 Ok, resistencia 3, ahí está ¿Qué onda? ¿Cómo la llevas? ¿Bien, bien? ¿Mal? Mal ¿Cuántos pots? ¿Cuántos pots? Aquí tengo el Ender Chest Agarra el Ender Chest Tú me dices Yo te digo cuándo puedes agarrar el Ender Chest, ¿ok? Agarra, agarra, agarra Te di fuerza 3 Resistencia 3, digo Agarra, 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 agarra No, me encerró, me encerró Ay, ok Omar Estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos No, espera, creo que no puedo salir ¿Cómo te puedes salir? O sea, no salir, sino de aquí donde estoy encerrado ¿No tienen Ninja Shear? No Porque a nosotros cuando quedamos Raid Nos rompen muy feo las factions, ¿ok? Ya ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en uno por uno? Sí, estoy tratando Sí, en uno por uno Ok Oh, no Pues ya no hay más de otra Me queda un minuto de Invy Y no tengo otra Invy No tengo otra Invy Diles, ¿qué hacemos? Te bardeo resistencia 3 Que tropeo se... Espera, 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 espera Espera Déjalo, déjalo vivir, lo va a decir Déjalo vivir Déjalo vivir Dile que vamos a quedar Raid Por la serie Vamos Todo Lo que quieras Dropeo drop Reclaim No, no ¿Por qué pones drop? No No, te pueden matar Mejor que te dejen salir Igual me van a matar Dice ok, dice ok, dice ok, dice ok, dice ok, dice ok Ok, Omar, Omar, Omar Dijo ok No, me están pegando No, no le pegue, no le pegue Ya, ya, me van a matar, me van a matar, Omar Para, 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 para No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Espera, espera, espera No, Omar Es que uno sí me está dejando y el otro no ¿Cómo se llama? Espera Es el A con B, con B No le puedo mandar mensaje, no le puedo mandar mensaje Espera, 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 espera Ya morí, morí Me mutearon, me mutearon No es tres, no es tres Ya no puedo, no puedo No puedo, me mutearon Ay No Sí, ya estuvo Ay no Eh, no hay que intentar defender ¿Cómo que no hay que intentar? Porque vamos a morir más y va a tardar más tiempo el DTR y... Sí, solo, solo desconectate, solo desconectate Igual estuvo, estuvo bueno el PvP Quedamos right porque morí dos veces de caída Ya tienes directo de Twitch, me voy mañana Ah, ya valió Sí Entre Omar Oh Omar Me morí ¿Cómo se murió el simio, güey? Habrá perleado y se cayó No, lo que hice, Omar, lo que hice ¿Sí viste? Sí Bueno, la faction funcionó Apenas salimos de la faction Dejó de ser la FAQ más segura Porque ya no estábamos peleando aquí adentro Pero no Aquí, adentro de la FAQ Casi no morimos Sí, quedamos right pero Vean cómo nos dejaron Sí, sí, sí se pasa Nos rompieron todo, literalmente No tenemos nada ahora sí Ah, pero, repito La faction sí es segura Porque si ponemos F-Home Y según dos No sé si la F-Home está arriba o abajo Se murió uno En la F-Home Vean que en la faction No le hicieron mucho O sea, no le hicieron casi nada Es muy segura la FAQ O sea, la FAQ es muy segura Apenas salimos de la faction Nos morimos Pero bueno, amigos No pasa nada Es solo un juego De paso sirvió como una donación gigante Que le hice a mucha gente Porque hubo mucha gente Que no tenía, pues, cosas Y vino a agarrar mis cosas O sea, está bien que se las lleven Pero sí me rompieron toda la faction abajo Miren esta Es irreconocible la faction de abajo, miren No me acuerdo de haber dejado nada así Si rompieron todo Pero está bien, está bien Voy a guardarme mientras Y voy a terminar de editar el video Bueno, de paso les digo Que si llegas a esta parte del video Comenta Hola Llegué a la parte del video Jaja Y yo lo voy a dar corazón Y hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Recuerda que si te gustó el video Dale like y compártelo con tus amigos Y también Si quieres ganar tu corazón en los comentarios Respóndeme a esta pregunta ¿Cuál es la faction más divertida que has hecho? Y si no juegas HCF Contéstame a la pregunta De qué es la construcción más divertida Que has hecho en Minecraft Yo me divertí mucho haciendo esta Ustedes lo vieron Y pues Va a tocar rehacerla Así que ni modos Nos vemos hasta el siguiente video Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Y nos vemos en el video Chau